Jornada de rebote en las bolsas europeas que suben un 1% de media. El IBEX, de hecho, ha recuperado el nivel de cierre de 2018 que perdió hace dos sesiones y cotiza los 8.600 puntos. El mercado logra dejar atrás las pérdidas apoyándose en el Banco Central Europeo, que se está rearmando de cara a la posible recesión que tan nerviosos ha puesto a los inversores en los últimos días tras los malos datos del PIB de Alemania y la inversión de la curva de tipos en Estados Unidos. El Banco Central Europeo ha anunciado que prepara un fuerte paquete de medidas de estímulo y que lo aprobará en su reunión del próximo mes de septiembre, lo que ha insuflado nuevos ánimos a las bolsas tras el mal desempeño de los últimos días. No obstante, la incertidumbre no se ha disipado ni mucho menos en China y en Estados Unidos, vuelven a estar a la gresca por los aranceles. Pekín ha anunciado que tomarán medidas contra los nuevos impuestos anunciados por la administración Trump y el presidente estadounidense. Ha contraatacado diciendo que cualquier acuerdo que se firme entre las dos potencias tendrá que ser según las líneas que marque Washington. Y esto sin olvidar que la situación en Italia y Reino Unido con el Brexit aún no se ha resuelto. En Argentina, sin embargo, el presidente Mauricio Macri sí que está adoptando una serie de medidas para contrarrestar los efectos negativos de su derrota del domingo en las urnas. La última ha sido la de eliminar el IVA los productos básicos de aquí a final de año. Los futuros de Wall Street apuntan al alza hoy con un avance del 1%, así que a ver si con este otro apoyo el IBEX y el resto de bolsas europeas acaban la semana en verde. Puede seguir informado en bolsamanía.com.